Bueno, todo el mundo quiere saber cuándo es la próxima recesión y yo también quiero saber porque mi negocio depende de la venta y compra de casas. Yo quiero saber porque yo aparte también compro propiedades y es por eso que siempre estoy al tanto de todas las noticias para estar preparado porque también puedo ayudar a las personas que quieren comprar o vender con mi equipo para que estén informados de cuándo es el mejor momento para vender y comprar. Aquí voy a estar hablando de dos artículos. Bankrate, uno de los editores más famosos en cuanto a cosas de finanzas y real estate y otro va a ser de Forbes, que no sabe quién es la revista Forbes. Bueno, esto es una encuesta realizada por Bankrate donde dice que el 59% de las personas que hicieron esta encuesta piensan que ahí va a haber una recesión para julio del 2024. Los expertos sitúan las probabilidades de una recesión para julio del 2024 en un 59%, lo que sugiere que la economía estadounidense tiene una probabilidad de casi 3 entre 5 de contraerse. Esas probabilidades han disminuido ligeramente con respecto al periodo de encuesta anterior de marzo del 2023 y los economistas prevén una probabilidad de casi 2 entre 3 o 64% de una recesión a fines de 2023. Estas encuestas son hechas por Bankrate en cada quarter de cada año. Como ves, en el segundo trimestre del 2023 dijo que era un 59%, pero las personas desde el tercer trimestre del 2022 hasta el primer trimestre del 2023 pensaban que era un 64 o 65% de que iba a haber una recesión. Lo mismo a finales del 2023 o a mediados del 2024. Una de las estrategias que utilizó Estados Unidos en 2020, 2021, 2022 es inyectar la economía con dinero porque las recesiones la mayoría de las veces empiezan por la falta de creibilidad de las personas de que vaya a haber una recesión o no. Por lo tanto, si muchas personas piensan que la economía se va a caer, las personas no compran, no invierten y es solamente por el miedo y el pánico. Y es por eso que es importante hacer este tipo de encuestas porque, bueno, quieren saber cómo está la confiabilidad en la economía. Y aquí hay otro punto de vista por Forbes. Esto es un poco más actualizado. Aquello es del segundo quarter del 2023. Esto es del 17 de octubre del 2023. Dice, ¿qué sigue para la economía estadounidense? ¿Recesión o aterrizaje suave? Primero vamos a refrescar un concepto que es saber qué es una recesión. Dice, no existe una recesión universal, pero los analistas e inversores suelen considerar que los dos trimestres consecutivos de contracción del PIB constituyen una recesión. Eso lo hemos hablado en muchos videos, pero bueno, para aquellas personas que nos están viendo ahora y no sabían qué era el concepto de recesión, ahí lo tienen. Y para aquellos también que son nuevos y no me han dado un like, no se han suscrito a este canal, este es el momento que hay que hacerlo. Y para aquellas personas que les gusta interactuar con este canal, pues dejen los comentarios ahí abajo y al final del video, religiosamente, nosotros siempre leemos la mayor cantidad de comentarios posible. Y también otro motivo para dejar un like y un comentario acá es que el 19 de octubre es mi cumpleaños y bueno, le agradezco a todas las personas que me feliciten desde ahora y todos los que me han felicitado personal y con mensajes. Así que gracias por las felicitaciones, los buenos deseos y bueno, seguimos con la información. Dice, ¿por qué los inversionistas están preocupados por una recesión? Dice, las perspectivas económicas de los Estados Unidos han mejorado en los últimos meses, pero algunos economistas todavía ven un camino difícil por delante. El Comité Federal del Mercado Abierto del FE proyectó en junio un crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, para los años del 2023 de solo el 1%, lo que sugiere que el crecimiento económico pronto podría desacelerarse hasta llegar a un nivel lento. Pero en su reunión de septiembre, el panel elevó el proyecto del 2023 al 2.1%. Al mismo tiempo, la Reserva Federal ha reconocido que la crisis bancaria del 2023 endureció las condiciones crediticias, lo que podría dificultar que las empresas obtengan préstamos. Bueno, y el Comité Federal del Mercado Abierto ha logrado enormes avances en la reducción de la inflación, pero sigue estando muy por encima del objetivo a largo plazo, que es del 2% que adquiere la Reserva Federal. O sea, normalmente para que se considere una inflación moderada y saludable es de un 2%. En este momento estamos algo por arriba, pero ha mejorado con respecto al 2022. Dice, el índice de precios de gastos de consumo personal básico de agosto, que excluye los precios volátiles y de los alimentos y la energía, y es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, subió en un 3.9 anual. Bueno, y ahora vemos dos puntos de vista de la probabilidad de que haya una nueva recesión y de que no haya. La historia parece respaldar la idea de que es muy difícil lograr un aterrizaje suave de la economía. Desde la década de 1950, cada periodo de desinflación estadounidense impulsado por el endurecimiento de la política de Reserva Federal ha coincidido con una recesión estadounidense, según Deutsche Bank. Lo que quiere decir que cada vez que la Reserva Federal trata de disminuir la inflación, eso normalmente viene con una recesión. Y bueno, desde que pasó el COVID, donde se imprimió mucho dinero, y lo que hizo Fe fue regalar dinero a todos los necesitados, eso hizo que la inflación subiera, y entonces, para que ahora, al luchar contra la inflación, ¿qué es lo que se ha hecho? Subir los intereses, lo cual hace que los negocios pidan menos dinero a los bancos, porque tienen altos intereses, y si no tienen dinero para crecer su negocio, entonces posiblemente haya despido, menos ganancias, más estrés, y bueno, posiblemente haya con eso una recesión. Dice, desde mediados del 2022, los inversores han visto una señal de advertencia de una recesión en los Estados Unidos. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años está por encima del rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, un fenómeno conocido como inversión a la curva de rendimiento. Las curvas de rendimiento han sido históricamente un fuerte indicador de recesión económica. Ahora, sin embargo, usted tiene que escuchar esto. Dice, si bien la posibilidad de una recesión sigue siendo preocupante, la economía parece estar sobre una base sólida por ahora. La tasa de desempleo de Estados Unidos sigue siendo históricamente baja, es decir, del 3.8%. Según la Universidad de Michigan, que coincide con este reporte que yo tablé de Banrate, de su informe preliminar de octubre, dijo que la confianza del consumidor estadounidense aumentó en un 5.2% tras año, lo que sugiere que los compradores no van a dejar de comprar en un corto plazo. Dice, la inflación no solo ha disminuido constantemente, sino que los últimos meses ha estado por debajo de las expectativas. Por el índice de precio del consumidor, una medida popular por la inflación. Subió solo el 0.4% en septiembre, después de subir un 0.6% en agosto. También habla de que ya el FED no va a subir más las tasas y que haya una posible rebaja de las tasas de interés en el próximo año. Y ahora la pregunta que usted se hace, bueno, Juan Carlos, ¿qué es lo que sigue en cuanto a las perspectivas de recesión? Vamos a hablar de dos fechas importantes a las cuales usted tiene que estar pendiente. Dice, los inversores siguen ávidos de la próxima actualización de Power cuando FOMC finalice su próxima reunión de los días 1 de noviembre a mediados de octubre. La herramienta del FEDWASH del CME Grupo indicó que había un 90% de posibilidades de que el FED dejara las tasas sin cambios al concluir la reunión. Además, los inversores deberían seguir vigilando los datos de la inflación, la confianza de los consumidores y el mercado laboral. La Universidad de Michigan publica su lectura final de la confianza del consumidor de octubre, el 27 de octubre, lo cual es pronto. Que es también el día en que la Oficina de Análisis Económico publica la lectura PCE, básica de septiembre. El Departamento de Trabajo publicará su informe de empleo de octubre de Estados Unidos del 3 de noviembre. Ahora vienen las conclusiones, que es la parte que más me gusta de este reportaje. Si Estados Unidos cae en una recesión en algún momento de lo que queda 2023 o a principios de 2024, no hay razón para que los inversores entren en pánico. En primer lugar, históricamente hablando, las recesiones no duran mucho. La duración promedio de una recesión en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial es de solo 11 meses. La recesión del COVID-19 a principios del 2020 duró solo dos meses. Las recesiones son bastantes comunes. Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido aproximadamente una recesión en Estados Unidos cada cinco años aproximadamente. Y ese es por lo cual todo el mundo está esperando por la recesión. Oye, ya la recesión fue en el 2006-2007. Estamos pasados. Ya han pasado más de cinco años. Tiene que haber una recesión. Si bien las recesiones pueden provocar pérdidas de empleo y otras dificultades financieras para los estadounidenses, históricamente han sido excelentes oportunidades de compra para los inversionistas a largo plazo. Puede ser extremadamente difícil para los inversores cronometar perfectamente el fondo de mercado. Pero el SP500 ha generado un rendimiento promedio del 40% en los 12 meses posteriores a su punto más bajo de la recesión en los Estados Unidos. Y bueno, aquí te dan unos consejos para si a usted le gusta invertir. ¿Dónde es que tiene que invertir cuando hay una recesión? Dice, algunas acciones incluso tienen un historial de desempeño relativamente bueno durante las recesiones. Por ejemplo, acciones de Target, Walmart y Home Depot superaron al SP500 durante las recesiones del 2020 y 2008. Ahí está más claro que el agua. Si viene una recesión, que hay muy poca probabilidad por todos los datos que hemos visto hasta ahora, eso va a ser en un corto plazo. Y con eso, bueno, vienen oportunidades. Y eso es lo que yo quiero que usted esté preparado si es que llega ese momento. Pero la verdad, estamos hablando de una recesión bastante leve. Todos los economistas hasta ahora están diciendo lo mismo. No va a haber una recesión como el 2008. Por lo tanto, esperar por un descuento de 20 mil dólares que bajen las casas, eso no le va a llegar ni a 50 dólares el pago mensual de su casa cuando usted compra una casa. Sin embargo, si usted compra en los momentos donde todo el mundo está entrando en pánico, eso le va a ayudar a conseguir un buen descuento en la compra de su casa. Por ejemplo, en estos momentos yo he tenido clientes donde le han rebajado o le han dado costo de cierre de parte del vendedor, inclusive cuando es un mercado de vendedores, porque no hay mucho inventario. Eso es una de las ventajas que usted puede tener ahora. Si usted puede negociar en estos momentos 10 mil dólares de costo de cierre, divide eso entre 50 dólares, que es lo que supuestamente usted está esperando que baje el mercado. Después lo divides entre los 12 meses del año. Eso te quiere decir que no es hasta 16 años que tú ves la diferencia esa del mercado. Es decir, que si tú esperas de aquí a un año o dos para que baje 50 dólares el pago mensual de tu casa, pero sin embargo tienes que pagar todos los costos de cierre. Es preferible de comprar en estos momentos, ahorrarte 10 mil dólares. Eso te representa 16 años de ventaja contra si compras una casa y tú poniendo todos los costos de cierre. Ya yo hice la cuenta porque yo tengo que estar haciendo esos análisis para mis compras de casas personales. Y bueno, ahí te va ese consejo. Bueno, ahora llegó la parte que más me gusta a mí. La parte donde voy a estar leyendo los comentarios de todas esas personas que llegaron hasta el final. Así que para esa gente, felicidad. Bueno, aquí tengo un comentario de Reynardo Pérez. Es impresionante cuán realista es la expresidenta al advertir sobre la situación de la burbuja de los precios de las casas. El tema es el resultado de los cambios económicos en curso y es importante que todos consideremos su consejo. Esta es una entrevista muy interesante. Bueno, eso está hablando sobre este video que hice de los precios de las casas están haciendo una burbuja. Así que te aconsejo que lo veas si no lo has visto. Dice Gustavo, es difícil que suceda lo mismo que pasó en el 2008, pero hay que estar muy pendiente de este tipo de información. Pues gracias Gustavo, gracias Reynardo por estos comentarios. Dice UserJK3. De acuerdo con usted, Juan Carlos, lo importante es calificar. Yo también estoy de acuerdo con usted. Dice Adriana Morón. Ya no te voy a seguir porque no me saludas. Oye Adriana, un saludo. No me digas eso. Mira, aquí te doy un like y un corazón. Pero bueno, no sé dónde me perdí tu último comentario, que no lo vi. Dice, te admiro mucho Juan Carlos. Pues lo propio para ti Adriana. Aquí te dejo otro like y otro corazón. Dice Omar. Lo bueno es que las empresas y bancos que están subiendo el salario mínimo, bancos de América, etc. Naturalmente la mayoría de los trabajadores no dirá nada. Tenemos que decir que somos pobres y nos subirán los precios. Con el tiempo lo obligaremos a bajar los precios. La mayoría no lo sabe, pero en Estados Unidos está la mayor cantidad de millonarios que existe en el planeta. Decir que no hay dinero en Estados Unidos es un insulto a la inteligencia. Concuerdo con usted Omar. Aquí te dejo un like y un corazón. Aquí tenemos otro video de Rinaldo Pérez. Dice, me ha encantado este video. Muy buena advertencia para el público. Muestra que debemos pensar críticamente y con cautela antes de gastar nuestro dinero en la estrategia de inversión. Un gran trabajo. Gracias. Dice Darnelli. Gracias por la info que deja siempre. Gracias a ti Darnelli. Rolando. Que los precios van para arriba de nuevo. Bueno, así. Lina. Muy interesante el tema. Gracias por compartir. Gracias Lina. R. Yuga Minchou. Buen video. Gracias. Diela. Tu video siempre nos da información súper buena. Felicidades. Luis Sol. Interesante tema el de hoy. Gracias Luis por seguirnos. Borre Diana Rosa. Wow. Que súper buena información. Excelente. Gracias. Santa Annalicia Pena Rodríguez. Muy buena información. Gracias Juan Carlos por tu video. Gracias. Bueno y hasta aquí con los comentarios. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Así que si está interesado en vender o comprar casa en cualquier parte de los Estados Unidos. Llámenos porque le podemos recomendar a alguien en el estado donde usted esté. Nos vemos en un próximo video. Chao.